En el Salón del Pueblo de la Gobernación del Estado Mérida se realizó una rueda de prensa con voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobernador Alexis Ramírez. ¿Por qué tienen culpa de esto? Y nosotros así lo hemos sabido, lo hemos dicho. De manera puede que ayer se aprobó por vía de situados 109.627.073,93 por situado y por aporte son 40.372.926.07 para un total de 150 millones de bolívares, los cuales van a ser destinados para el pago de las quincenas. Estamos haciendo las evaluaciones para cancelar tres quincenas con las incidencias salariales de los últimos meses. Recuerden que hay un problema con las incidencias salariales del año de mayo, del mes de mayo, donde no se cancelaron, a pesar de que estamos haciendo todas las investigaciones de por qué esos recursos no se destinaron para el pago de esas incidencias del aumento salarial de los trabajadores. Sin embargo, en los dos últimos meses nosotros lo vamos a cancelar. Vamos a cancelar también los dos meses de sexta tiques. Y nosotros estamos comprometidos. Ya conversé con el vicepresidente Nicolás Maduro. De manera puede que a finalizar el mes se cancele la otra quincena que falta. Es decir, para saldar deudas todo este mes. Estamos haciendo grandes esfuerzos. Y desde aquí yo quiero denunciar también algunas acciones que ha venido tomando, en particular una persona que es vocero de un gremio que ya no existe, ¿no? Es un gremio realmente que es un gremio solo, ¿no? Que sencillamente es manejado por una cúpula, específicamente, no sé cómo es que se llama él. Máximiano. Máximo. Máximo. Del señor Máximo. Donde dice que, bueno, hay una clara, de este señor, una clara intención de propiciar una desestabilización acá en Mérida, de guarimbiar y de conspirar. Porque él ha denunciado ante la prensa, supuestamente, el tema de los pagos. Bueno, el pago se está haciendo. Y si quieren protestar, hay un marco constitucional, hay unas leyes donde pueden protestar. Pero lo que no vamos a permitir es que nos paren las vías. Si nos paran las vías, bueno, nosotros vamos a actuar conforme a la ley. Y si hay que meterlos presos, los meteremos presos, compadre. Porque eso es una violación al derecho, a las leyes, a la Constitución. Se está violando entonces la Constitución. Además de las informaciones en materia administrativa y de gestión, el gobernador bolivariano anunció la participación de las fuerzas revolucionarias del Estado en las actividades de mañana, martes 10 de enero, en apoyo al comandante Chávez, luego de la polémica sobre su toma de posesión. Evidentemente, nosotros estamos a la espera, por supuesto, de la decisión del TSJ, tal cual como lo anunció el vicepresidente. Nosotros no tenemos absolutamente nada, aquí no hay nada de ilegal. El presidente fue electo por el pueblo, ¿no? Y eso es lo que, reelecto y eso es lo que prevalece acá. Nadie puede, por un término, ¿no? Que está definido en el tiempo, es decir, una fecha, un día, nadie puede menoscabar, ¿no? La intención de nuestro pueblo, la voluntad de nuestro pueblo es soberano. Y en función de un término temporal, es decir, de una fecha, decir que el presidente ya no es presidente y que se está violando la constitución y que no sé qué. Además, la salida está en la misma constitución, donde se travese 30 días de permiso de la Asamblea y 30 días más prolongados. De manera, puede que el presidente, lo único que nosotros esperamos es que el presidente que está siendo bien tratado en Cuba, con los médicos cubanos, con los médicos venezolanos y, bueno, con el pueblo venezolano, con sus oraciones, la ciencia médica, estamos simplemente a la espera de que se recupere y regrese pronto para que dirija el gobierno y el mandato que el pueblo le dio. Nosotros vamos a salir a Caracas. Vamos a estar mañana, mañana jueves, estaremos concentrados en Miraflores. Va a participar Mérida. El pueblo de Mérida estará en Miraflores y también estará aquí en las plazas Bolívar, respaldando al comandante Chávez, diciéndole al comandante Chávez que se mejore, que aquí está un pueblo que lo espera y que tiene todo el tiempo que quiera, todo el tiempo que él quiera, que se mejore. Que nadie va a estar por encima de la voluntad del pueblo, que lo eligió. Que son más de 8 millones de votos. Y que lo ratificó y que ha sido ratificado y que es un comandante invicto. Y que el pueblo lo quiere y que el pueblo lo ama. Y que el pueblo lo va a respaldar siempre. Siempre lo va a respaldar. De manera puede que nosotros, sencillamente, ese tema del 10, que si no sé qué, ese tema de la fecha. Eso no. Eso no. Nosotros vamos a ir a Caracas. Allá vamos a salir 2.000 personas aproximadamente. No, perdón. 5.000 personas de acá aproximadamente. Vamos a estar en Caracas. Vamos a estar con los alcaldes, el gobernador. Vamos a estar, bueno, las autoridades. Aquí también, bueno, nuestra militancia, el partido, el pueblo. Pues el pueblo va a acompañar a su presidencia, bueno, allá a Miraflores, respaldando las políticas del gobierno revolucionario, las decisiones que se ha tomado, las instrucciones que nos dejó el comandante. Y desde allá nosotros le vamos a decir al comandante, rodilla en tierra con sus decisiones. Rodilla en tierra con Chávez. Más nada. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí también vamos a tener un evento, la Plaza Bolívar, activados todos. De manera puede que el pueblo movilizado, el pueblo en la calle, la única garantía que tiene la revolución, ¿entiendes?, de seguir adelante es con el pueblo en la calle. Para no repetir situaciones políticas anteriores, debido a la falta de justicia y a la impunidad en torno al manejo de los gobiernos regionales, aclaró también el mandatario la situación de investigación sobre las gestiones que le precedieron. Y vamos a trabajar duro en función, bueno, no es que estamos montando aquí una cacería de bruja, pero el que tiene responsabilidades debe asumir sus responsabilidades. Tiene que asumirlas. Nosotros estamos haciendo esas investigaciones, tenemos una comisión del CICPC, auditores, auditores del CICPC, técnicos que estamos allí, los tenemos ahí en recursos humanos en este momento. Ahorita están trabajando, estamos trabajando. Evidentemente hay una inversión, porque no solamente es el tema de recursos humanos, es el tema de las contrataciones de las obras. Es decir, cuántas obras se contrataron, quiénes las hicieron, cuánto dinero se les dio, las culminaron, no las culminaron, la calidad de la obra, si se ejecutó o no se ejecutó, si hay obras fantasma, por ejemplo, ¿entiendes? El tema de la administración, ¿eh? Los recursos de funcionamiento, ¿eh? El tema de los sobreprecios, todo eso hay que revisarlo, ¿eh? Las contrataciones, todo eso. Por ejemplo, yo lo decía entre estos días con los trabajadores, para hacer una mesa de trabajo con el tema del seguro, no es posible que aquí nosotros le estemos entregando, y ahí se hizo siempre así desde Florencio Porra, que armó una empresa, porque eso hay que decirlo, ¿no? La gobernación tenía una empresa y la quebraron ellos para dárselo a una empresa privada, ¿ves? Tenía un fondo autoadministrado en el gobierno de Porra, y se continuó así. Yo creo en un fondo autoadministrado, que lo administren los trabajadores, que lo administremos nosotros, ¿por qué no, pues? Porque tiene que ser un privado. No tenemos nada contra los privados, pero son 120 millones de bolívares fuertes anuales. Si tú lo multiplicas por cuatro años sin las incidencias, estaríamos hablando de 480 millones de bolívares. Con eso prácticamente se hace un hospital, ¿eh? De los trabajadores. Ahora, ¿tenemos razón? Por supuesto que sí. Hay que revisar esas contrataciones, cómo se dieron, cómo es el tema de CliniSalud, por ejemplo. No tengo nada con CliniSalud, pero eso hay que revisarlo. También las obras que se contrataron, el tema de recursos humanos, el tema de la administración, el tema de la finanza, el tema del presupuesto, todo lo estamos auditando, ¿eh? Y por supuesto, yo no tengo ningún problema. Y estamos luchando duro contra la corrupción. Si nosotros detectamos irregularidades, problemas, detectamos corrupción, ¿eh? Tenga la seguridad que nosotros mismos iremos a la fiscalía. Ha terminado la noticia. Agradecemos la noticia de todos los colegas periodistas y que tengan muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.